Odié a mi hija durante mucho tiempo. Ahora, antes de que me juzguéis y me llames de todo por ser una mala madre y todo eso, me gustaría que escuchéis mi historia. Historia típica de chico conoce chica y se enamoran. Nada especial. James y yo nos graduamos en la universidad con buenas calificaciones, pero conseguir trabajo se convirtió en una tarea agotadora. Trabajé como camarera para ganar algo de dinero, mientras James buscaba un trabajo real. «Todo va a estar bien, cariño», solía decir con lágrimas en los ojos que rápidamente desaparecían. Nos acostamos con hambre casi todas las noches. Hubo ocasiones en que robé comida del café, solo para que tuviéramos algo de comer. Me pillaron un día y me dieron una advertencia estricta. Poco tiempo después me enteré de que estaba embarazada y lloré como un bebé. Apenas estábamos sobreviviendo y ahora estábamos a punto de agregar otra boca para alimentar y todas las dificultades que surgieron al tener un bebé. «Todo va a estar bien». James me consolaba a pesar de que sentía ganas de llorar. «No te aburriré con los detalles de mi embarazo. Basta con decir que quedar embarazada fue el peor error que cometí en mi vida». James cambió después de dar a luz. Comenzó a descuidarme y hacer todo lo que odiaba. Y se enfadaba cuando nuestra hija lloraba. Pero no, ahí no fue cuando empecé a odiar a mi hija. James se convirtió en un extraño y comenzó a recibir llamadas de mujeres. Cuando lo confronté, finalmente me dijo que estaba viendo a alguien más y que ya no me quería. No podía creer que hiciese eso después de todo lo que habíamos pasado juntos. Estaba devastada cuando lo vi salir de la casa, sin siquiera pedir perdón o rogar por una segunda oportunidad. Eso fue hace unos trece años. Fue muy difícil para mí criar a mi hija sola sin un buen trabajo. Pero me las arreglé bien. Incluso si me iba a la cama con hambre, me aseguré de que el estómago de Nora estuviera lleno. Estuve allí para cada obra escolar, recital, ballet, venta de pasteles y mucho más. James no estaba por ninguna parte. Hace algunos años gané la lotería y finalmente pude comenzar mi propio negocio y ganar una gran cantidad de dinero mensualmente. Sentí que la vida finalmente me recompensaba después de todos los obstáculos difíciles que enfrenté. ¿Pero qué hizo mi hija? Cuando tenía diez años encontró una imagen entre las páginas de una vieja novela. Una foto de James y yo abrazándola cuando aún era un bebé. Ella vino preguntando y la ignoré. Si lo hubiera sabido, le habría dicho que James estaba muerto. Después de todo, él estaba muerto para mí. Hace cuatro meses descubrí que Nora se había estado comunicando con su padre durante los últimos tres años. Ella cogió esa fotografía y fue a investigar con la ayuda de sus amigos y lo encontró. No podéis imaginar lo traicionada que me sentí después de todo lo que hice por ella. Tuvimos una pelea importante cuando ella quiso pasar el verano con él. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Cómo te atreves a ir y conocer a ese hombre que te abandonó? Eres una niña ingrata. Después de todo me sacrifiqué por ti. Grité como una loca. Mamá, por favor, para. Gritó mi hija de trece años mientras metía la ropa en su bolso. ¿Por qué debería? Es porque es rico, ¿verdad? Pero yo también gano mucho dinero ahora e hice todo lo que pude para hacerte feliz. Estaba tan enfadada con ella que grité muy fuerte. Sí, James más tarde consiguió el trabajo de sus sueños. Con lágrimas en los ojos dijo, mamá, ¿cómo puedes decir eso? Ella salió de la casa conmigo y todavía le gritaba. Eso fue el comienzo de tantas peleas. Sentí una traición tan fuerte que me rozaba el odio. Le conté todo lo que pasé en manos de su padre. Pero ella siguió adelante con lo de tener una relación con él. Llegó un punto en que Nora y yo ya no nos hablábamos. Ahora sabéis por qué no la soporto. Puede que te parezca mezquino, pero no puedo describir el dolor que siento. Espero que entiendas por qué me siento tan traicionada, pero lo que sucedió después podría sorprenderos aún más. Hace un mes James murió de cáncer, con lo que siento que el karma lo abofeteó. Nora estaba inconsolable, pero no podía sentir lástima por el hombre, que no solo rompió mi corazón, sino que también me quitó a mi hija. Es malvado por mi parte, ¿verdad? Lo siento, pero así me sentí. Ese día Nora entró en la habitación con un vestido negro liso, como si su padre se hubiese muerto. Bueno, así era. Sus ojos estaban hinchados por el llanto y deseé con todo mi corazón que estuviera tan triste cuando yo muriera. Caminó hacia donde estaba tranquilamente sentada y me lanzó una carta en la cara. ¿Qué es esto? Pregunté. Es una carta de papá para ti. Aléjala de mí, le dije. ¡Léelo, por el amor de Dios! Crizó y salió corriendo de la habitación. Después de mirar la carta por un momento, la abrí con resentimiento y la leí. Lo que leí no era lo que esperaba de James. Mi querida Susi, la única mujer que he amado. Esta carta te sorprenderá, pero siento que debo explicarte las cosas para que puedas dejar de odiarme incluso en la muerte. Lo siento mucho por arruinar tu vida. Cuando me dijiste que estabas embarazada fue una noticia agridulce para mí. Estaba feliz de que la mujer que amaba estuviera embarazada de mi hija, pero sabía el daño que te haría ya que las cosas eran muy difíciles para nosotros en ese momento. Pero lo que no sabías entonces fue que me diagnosticaron cáncer. No podría decírtelo y arruinar nuestro momento increíble. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no tenía ni idea de lo que debía hacer. Entonces simulé estar con otra persona y empecé a tratarte mal solo para que te fueras. No quería que tú y nuestra hija me acompañaran en este horrible viaje de lucha contra el cáncer. Lo siento mucho, mi amor. Me morí el día que me fui. Pero pensé que era lo mejor. Te envié dinero a través de tu jefe en cada oportunidad que tuve y le dije que fingiese un aumento. No, no ganaste la lotería, mi amor. Te envié ese dinero inmediatamente después de que gané mi primer millón. Y me alegra que lo hayas usado para establecer el negocio de tus sueños, lo que te ha hecho vivir en comodidad con nuestra hija desde entonces. Mejoré un poco antes de eso, pero me dijeron que hay muchas posibilidades de que vuelva a enfermar, por lo que no podía arriesgarme. Quería amarte desde lejos, pero no podía morir antes de conocer a Nora. Cuando me encontró ese día no pude sino dejarla entrar aquí en mi vida. Es una hija maravillosa, gracias a ti. Me alegra que hayas encontrado la felicidad sin mí. Lo siento mucho por todo. Por favor, encuentra un hueco en tu corazón para perdonarme. Te amo. Las lágrimas corrían por mis ojos en oleadas. Nora entró en la sala de estar. Me miró con lástima en los ojos y se sentó para llevarme a sus brazos. Lloramos juntas. Lo siento, lo siento mucho. Lloré lastimosamente. Está bien, mamá, no lo sabías. Me explicó todo cuando nos conocimos la primera vez y me dijo que te lo ocultara. Tuve que respetar su deseo. Tenía miedo de que os volvierais a juntar y luego se muriese y te dejase llorando. Pero lo convencí de que escribiera todo en esta carta. Ese momento mi hija y yo volvimos a conectar. Me arrepentí todo el tiempo dedicado a odiarla a ella y a su padre. Tal vez ya sea demasiado tarde y nunca pueda decirle a James cómo me siento. Quiero darle un puñetazo en la cara por hacer esto, pero también abrazarlo, besarlo y olvidarme de todo el dolor. Es demasiado tarde. Pero no es tarde para querer a nuestra hija. El fruto de nuestro amor. Para siempre.